Bienvenida a la recuperación de la pelota Transporta la pelota a zona de ataque Ha perdido la pelota Y hasta ahí llegó todos los contrarios se quedan con la pelota Le acaban de sacar la pelota Ahora que tiene la... va con el zapatazo Rebota en el traveseño Se le escapa la pelota después de la entrada Han perdido el balón Y ahí le pega la pelota ¡Gol! ¡Buena! ¡Gol! ¡Coloso! Aparte de ser un remate con mucha fuerza Iba muy bien dirigido a la izquierda y abajo Pierde el balón La jugó de ataque y no pasa nada Se acerca y crea peligro Ha estado estupendo la reacción para quedarse con la pelota Se llenó el pie de fútbol ¡Vaya pelota que ha metido! Ahora ya tiene la pelota Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Se van acercando Viene una oportunidad clara Han logrado quedarse bien con el balón Aplican ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Entra el jugador y quizás tenga una ¡Britian! De la pelota como pasa las líneas ¡Buena! El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Ahí está la pelota de cualquiera Quizás por acá encuentre la oportunidad Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego ¡Epa! ¡Esta es buena! Ha perdido la pelota ¡Qué buena! ¡Buen disparo! Muy buena atajada de este arquero Ibrahimovic Ha conseguido muy bien ese balón Lleva la pelota Zona de peligro Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Llega muy bien a quedarse con la pelota Puede ser de peligro Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Gallardo Se acerca zona de ataque No puede controlar el balón Detienen bien esa posibilidad de ataque Era falta pero el árbitro la deja seguir ¡Fenomenal! ¿Cómo se pasa la pelota? El árbitro ha silbado Se viene la tarjeta amarilla Es amonestado por esa falta Entra el zona de peligro Tremendo disparo ¡Qué buena! ¡Y entra! ¡Qué buena! ¡Gol! Entra la pelota Mancita Rumbo al arco Así nomás Como Tortuguita Cansada Le saca la pelota Que sigue libre Algo de bueno Venía mostrando en la edificación del juego La perdieron Aquí puede haber una oportunidad Ha entrado muy bien Leal Álvarez Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Transporta la pelota Transporta la pelota Zona de ataque Quieren abrir esa defensa ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Mala la entrega del balón Se acerca y crea peligro Y le va a pegar Enorme la actuación del arquero Hay dos minutos de tiempo agregado Al compromiso Si lo hacen largo Puede llegar hasta el área Se van acercando Se van acercando Viene una oportunidad Clara ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Ahí se queda con la pelota A ver si puede... A ver si puede... ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si puede... el cangre y el pónigo lortegonzo aquí va a jugar pues comienza ya la segunda parte espero fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio se abre espacio y puede ser una oportunidad un paso elegante como para sacar la alfombra roja la pelota que queda en la defensa ¡Epa! ¡Esta es buena! Gallardo no lo deja pasar, se queda con la pelota en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio se le escapa la pelota después de la entrada entra el jugador y quizá tenga una se la han robado fácil buena pelota es el espacio bien, así se ejecuta si queda con el balón el arco está cerca no, así no era que buena pelota el espacio frente al arco toca, toca, tiki, taca no hay espacio de cabeza llegó lanzado para marcar este gol de cabeza este arquero este arquero no quisiera haber arrancado el partido Marito yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama esta mañana se alejan cada vez más 3 a 0 de momento hay falta pero la deja seguir aplica la ley de la ventaja como tiene que ser quizá por acá encuentre la oportunidad fue pase, fue pase Rodríguez ha sido un frentazo bárbaro eh, dile a Stolino fue pase, fue pase como los de los viejos tiempos no, así saltaba así saltaba así le pegaba y augereaba hasta las redes y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 se le ha escapado la chimbomba Álvarez sigue jugando dice el árbitro muy bien cortado el juego ahora y ahora que hacen ya tiene la pelota que no quima se acerca zona de ataque el disparo un zapatazo cerca se ve ese balón el árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla de alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido lleva la pelota a zona de peligro ¡qué buen disparo! decide reventar la pelota bien parado enorme anticipación tienen la pelota ahora qué podrán hacer con ella ya entramos en los últimos 20 minutos de partido han perdido la redonda Rodríguez se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio ¡buen disparo! ¡y el arquero lo para! la verdad que está mejorando solo, solo bien abierto marcando posición buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha y el árbitro que dice siga, siga pierde el control del balón entra en zona de peligro con qué facilidad le sacó la pelota están sosteniendo muy bien la pelota la guardan la protegen bien tocan y la mueven está atacando con apoyo ¡epa! saca lujos con el taco y así de rápido todos terminan en nada detienen la posibilidad de ataque ¡epa! pase adelante le dijeron que parece le pegó con un guarache al centro más fácil para el defensor aún muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta ¿dónde estaba el energy ahí? mira ya vamos por los 37 del segundo tiempo Gallardo entra el jugador y quizá tenga una se ve en el saque de meta uno de más uno de más Maicon por seguro el roja te va a decir algo por perder ese cabezazo se acerca y crea peligro pierde la pelota y peligro le va a pegar la banda guardar en esquina de abajo uno más y ya sobre el final del partido muy grande la ventaja y también la diferencia vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0 y le digo algo se viene más gran visión defensiva para anticipar esa pelota el árbitro central adiciona dos minutos más se van acercando viene una oportunidad clara buena la entrada la pelota queda ahí creo que nos apuramos a hablar los contrarios ahora detienen esta posibilidad esta de ataque yo buena nada 6-4, a huevo 7-4, a ganar 9-0, o higero 10-7, a g...? 13-5, a agar update 13-4, c.. 14-4 gatorze 13-4, vay 14-4, vay 14-4, vay 14-4-vay 14-4, vay 15-4 he 62 25-4, vay 14-4, vay 14-4, vay jajaja jajaja ser rojas esta tardando mucho No, que pedo rojas Si No 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 Ya se esta semi conker chingada No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dovcychang. doviau. Dios. nos oye. Venga. Necesito. Venga, venga. Venga, cabrones Ah, ahí está, chingos más rápida Nombre del estadio Mira, tiene un bot aquí Ya comienza el partido Nos ponemos las pilas Ya era hora, señor árbitro Vamos a jugar No consigue robar el balón Y no venga Ah, bueno, hasta con la mano Están regalando el balón hoy Se le ha escapado la chimbomba Vamos con el largo, atentos Se están prestando la pelota Nada más Venga, venga Vamos con el largo, atentos La línea, güey, la línea Venga Al toque le corren, güey Tuya Buena, pues, ahí Toma, toma en línea Toma, toma en línea Toma, toma, toma Y ese balón que vuelve a pasar por el arquero Ahora que tiene el balón Hay que empezar a jugar Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos Venga Con arrojadas Con arrojadas Venga, sacamos la línea James Van a poner Lleva la pelota Zona de peligro Quieren abrir esa defensa Qué buen juego De tuque y tuque Balón interceptado En la mitad del campo De nuevo Se apoyan Su compañero Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque No hay profundidad Van a arrojadas Muy inteligente Metiendo el balón al espacio Y este chico ¿A dónde le quiso pegar? La ganamos, güey Venga Con lo que les cuesta mantener la pelota Y la regalan así nomás Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Bueno, Arturo Rodríguez Viene la pelota Esa pelota que se le escapa por la posición de defensa Se acerca zona de ataque Pierde la posición de la pelota Ahí Muy buena Rodríguez Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Ahí para atrás Para atrás Sin nada Era para el portero No hay pedón No hay pedón Ha conseguido muy bien ese balón Muy buena, cabrón Aquí puede haber una oportunidad Con qué facilidad le sacó la pelota A ver, Petty Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Para el lugar Buena, Tole Tienen la pelota Ahora ¿Qué podrán hacer con ella? Mis pinches perros No dejan de ladrar Siempre cuando estoy jugando FIFA El contrario Se queda con la pelota Ahí Vamos Ha llegado muy bien A cortar ese Buenísimo, Arturo Ahora es el contrario El que tiene la pelota Transporta la pelota Zona de ataque Y Qué buen disparo Hay un tiro de esquina Y subirán Todos Para buscar al gol de la ventaja Es cerradillo, Michael Es cerradillo, Michael Tiro de esquina Ahí quedó, ahí quedó Toca, toca Ah Sorte Saca de banda Que puede darle ventaja Vamos a irse abajo Bien cruzada Los de fondo se imponen ahora Perchán, perchán Perchán Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Venga Venga, Arturo Es todo Entra el jugador Y quizá tenga una Qué buena Le pegó un bombazo ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! Qué buen tiro Tole Venga Seguimos igual Así era la jugada del gringo Hay que saber Venga, venga Concentrados Antes de pegarle fuerte Preferiría la colocación Que acobra Arranca nuevamente El partido El árbitro Que marca Tiro libre Venga 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 Le acabo Le acabo Menta la expresión Estoy harto Me acabo Gran misión defensiva Para anticipar esa pelota Fuera, fuera Se viene un lateral Se quedó sin recursos Buenísima Buenísima Tole Venga No tengo largo Le voy a ver con la X No más Aquí lo que yo Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Lleva la pelota Zona de peligro Ah, qué buena carga Ahí metiendo la pelota Ay, qué buena Qué buena Venga, venga Venga Tocó Le tiene su cuenta El equipo ahora Insistirá en carga Porque está on fire Y por ahora La pizarra Dos a cero Buenato James Se acerca Y crea peligro Ahí ve el zapatazo Y entra Goal Goal Ya va, hay que despertar Goal Un gran remate Fuera del alcance Del portero Belleza De definición En la parte baja Donde era muy complicado Llegar A cualquier guardameta Y lo está festejando Qué Ya está Sí Venga Venga, venga, venga 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 Vamos con el segundo tiempo Ahí va Ahí va Ahí va Y el traslado Van a poner Gobi Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir Con ella Ahí está Regalito adelantado Que lo tome Y se la lleve Guerrero Pésimo servicio Pésimo servicio Se van acercando Viene una oportunidad Clara No Ni pese Ya subí la línea Venga, venga Corren Venga Hago ese segundo palo Güey Sí El pa El centro tapado Ha llegado Muy bien Para despejar El balón El balón Está suelto. Manatole. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Mete esa pelota con cariño. Qué buen servicio. Rodríguez. Bien, Rojo. Muy bueno el robo de la pelota. Pierde el control del balón. Así era. Y ahí se queda con la chimbomba. La cagaron. La cagaron. Segundo. Y ya no viene. Ahí se viene el córner. Poder ampliar la ventaja. Tres atrás, por favor. Sí. Tres atrás. Está solo, güey. Uy. Buena cámara. Muy buena entrada. La pelota al costado. Muy buena. Buen. Está solo, Rojo. De aquí a más 30 minutos le queda en el partido. Rojas. Transporta la pelota a zona de ataque. Hola. ¿Dónde han perdido la pelota? Mamita. Y después de la entrada, la pelota lateral. ¿Qué más? Está largo. No está vallado. Responde en frente de la marca. En frente de la marca. En frente de la marca se quedan. Para hacer. Entra el zone de peligro. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol. Con la mano pueden entregar bien una pelota. Bueno. Acomodado, güey. Despeja la pelota y se jugará desde el córner. Tengo 12 segundos. Recúbanme el del ejito. Buen. Buen. Otra vez encuentra la defensa. Mal parada. Y... Energy. Sí. Venga, venga, venga. Ni pedo, ni pedo. Ni pedo, ni pedo. Se acomodan, se acomodan. Balón que se va... Khorne. Buen. Muy bien, muy bien. Aguas a primero, güey. Buena, cangre. Venga. La tiene, güey, la tiene. En 20 minutos se termina todo. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Serturo. Van a dar todo. Muy bien ese balón. Epa. Ha pitado el árbitro. El con. Sí, yo voy con trazo a defender. No me pongo. Sale, sale, güey. Bueno, a ver. ¿Qué? Anatolio Se acerca zona de ataque El balón está suelto Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja La va a meter aquí No sé si Gringo o Clad se pueden meter ahí en ese jugador Si quieres quítate de ahí para que le jales gente Sí, le jalo Marco A segundo Andalo Es una buena pelota el área De cabeza Buena Este partido tiene un solo color Y cae otro Mario Me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora Es tomarse de la mano y salirse de la cancha solito Me parece que tiene toda la razón del mundo Fernando, porque una distracción Le cabe Pasa lo que pasa Lleva la pelota Solo de peligro Le saca la pelota que sigue libre Rodríguez Lástima Mala mía Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Bien, Cangreo Bien, Cangreo Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Pelota afuera Ahí a cuatro atrás Baje la mayoría de medios Dejen los altos Vamos a dar el segundo Déjalo Jale el marca, jale el marca Los que no Mira el enfrentazo Muy buen Sí Era mi doble Bien pegado Si No 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 consigue robar el balón y será lateral Está abierto hasta el lateral Bien abierto, marcando posición Tres dedos, ya la levanta Hace bien el defensor Anticipando un centro que llevaba peligro Buenísimo, cabrón Se acerca y crea peligro Es el centro que se queda en la defensa A jugar al fútbol con las manos En posición de ataque Rodríguez Muy buena, cabrón Se le escapa a los chimpopas Y así era Pégale, pégale Vamos por la línea Vamos por la línea Buena, buen Solo Dale calma, ropa Buena, buen Se termina el partido Tres a uno Buena ¡Una buena pelota al área! ¡Descabeza! ¿Este fue de visita wey? Oh shit, a ver como nos va Ok Ok Eh, hay buenas wey, ese vato tiene buen cabezazo wey Para que se hagan un paso para atras wey Por si me llegan Si, si Por mas que se la repego no se quita el vato Si, el prieto Ok Hehehe Hey no more No more, M sözcabe No more men's broken Cellular Si. Puedo poner un centímetro más a mi mano. Si, noventa y tres. Estaba noventa y dos, porque sentía un poco lento el otro partido. Como que ya me acostumbré al ochenta y seis. Venga. Vamos por el clean sheet. Seguro wey, ya la van a mandar. Hay que apretar wey, apretar duro wey. El licitante wey, no hay que dejarnos de mamadas. Hay que dejarnos de mamadas. Se encierran demasiado wey, a lo mejor eso. Si, pero ahorita los desciframos en corto. No, no hay igual de visita wey. A ganar, a ganar es todo. Así es. ¿Qué instancias son estas? Octavos wey. Aquí, hay que quedarnos aquí en esta zona a ganar este juego wey. Pero probablemente jugaríamos contra Italia wey. Y es de los fuertes wey. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. Por fin mis perros ya se callaron No mames wey, te juro que no te miento wey, te juro sin mentirte wey, me da miedo escuchar los ladridos wey, le tengo pavor a los perros wey y me estan ladre ladre todo el pinche juego wey, se senten que me persiguen wey Imaginate tu ahi solo escuchando aqui los tengo en mi cuarto y ladre ladre todo el pinche juego, es dificil concentrarse Pero a ti no te dan miedo cabrón, yo le tengo pavor a esos animales Por que que te hicieron? Wey en general me dan miedo a todos los animales wey, desde un pinche mosquito wey hasta el que se te ocurra wey No va wey Si wey con el si me lleve bien wey gracias a dios Pero a dios estoy vacunado wey por eso wey, a mi si me quiere wey Oh shit Oh shit Oh shit Eso se queda en el club pendejo Cállate no mames Me hackearon frustrating I was not just going to your shots C dinero toda la comunidad esta escuchando como vacunas al mic concap Y si pendejo Mami Con todo y glitch Si, opriento Se tolina wey presumiendome que sube revés y jala wey Se pasa de garga Estuvo muy triste wey wey que ni siquiera puedo aceptar una invitación de amistoso wey No mami No se que haria yo sin mi arme Bueno wey wey Este Quiéralo wey Nunca sabes lo que tienes hasta que se te quede el control y se te quede el botón wey Neta wey Te cambia la vida wey Te cambia la vida Te lo juro wey que te quemé la vida wey te lo juro wey Te das cuenta en todos los juegos que juegas que lo ocupas un chingo wey Y cuando jala wey ni en cuenta wey No se si me ha dado cuenta Casi se me descompuse el LB Me di cuenta de ese tambien Y a jugar esto Pues era para cambiar el mono no? Y luego Hey ya la mandaron listos todos Venga venga Ajá Y resulta que tambien lo ocupaba para pegarme en la pared? Si ya es Te digo A ojete wey Pero voy a conseguir encontrar para el siguiente juego Bueno wey con todo ahora se ve El ultimo El ultimo tirón de esta De esta llave wey que darle todo No mames cabrón No mames cabrón No mames cabrón Just beat Le voy a enseñar Uy clase de arquerón Lleñado Concentrado gracias con todo wey Oja si 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 no te deja wey no pasa nada wey salte No vayas a meterte en un juego wey Si te metes a meter al mismo tiempo wey Para que no tapes el campo Venga wey Conexiones todos Conexiones 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 de estar escuchando por la transmisión No No hay que perderle aquí wey Cuidado con el lag inicial Si Se viene el arranque de la primera parte Claro no me dio lag Se van acercando Vino en oportunidad clara Lo esperamos Guerrero Ahí queda ahí queda ahí queda No hay nada Recibe apoyo Ah A Tengo 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 Perdón por irme al miedo Tu ya ganas ¿Guerrero? asi no Así los regalitos lo van a recibir siempre mira buena buena uno mas quiero corte avántala recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo se ha equivocado en el traslado buena buena se queda corto pero vaya manera de sacar el pincel con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan asi no mas ahi le llega la pelota y tambien la marca controla bien la pelota entra en zona de peligro se quedo sin recursos rojas rodriguez si buena tole y el traslado que quede en un rival la pelota que se escapa para el costado y saca de mano les digo como mis perros lo hacen adredo en chile ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones a tocar a moverse venga venga seguro tiene el arturo apóyalo 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 se le escapa de la chimbomba venga venga hay eso lo tienes aaa yo pensé que estaba muy largo este muchacho ni con la mano da una pelota bien se cae se cae no logra pasar bien la pelota �에서 no logra pasar bien la pelota bueno bolas he Peggy tengo centro yo cae guerrero la pelota que queda en la defensa rodriguez Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Uy, güey Que reviente Vale, ojo Gobi Interceptado, justo a tiempo Muy buena entrada, la pelota al costado Vamos a dejar Lleva la pelota a zona de peligro Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? ¿Ya se aguanta? Papadopoulos 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 Aguántalo, no hay nadie Guerrero Aquí lo hay nadie Enorme la recuperación del balón Me quedan todos los agarros Vale Se pone el frock para levantar la pelota Pero no llega de Tino Bueno, Camgren Esa clave, Tepo Toca y toca por los costados Y buscar un espacio Necesitamos desmarcarnos más rápido Para poder hacerla de una voz toque De nuevo se apoyen su compañero Para que intuyan el pase Y el tercero patrimonio Se desmarque Cuatro horas La línea, la línea Cuidado, segundo palo Seguro un área Mea, mea El centro se hace más fácil en las cosas Para que le quede al fondo la pelota Me saldo también, güey Me pedo, güey Banda, güey Nada más cubre tu banda Si le cortas el centro Es pedo de Arturo Entra el jugador Y quizá tenga una Bien, güey Rebote, sigue, sigue, clavo Toda la banda No, 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 no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Yo, yo marco Vallejos Nunca, mejor dicho Como con la mano Le acabo de regalar la pelota Al rival Le ha caído Un regalito Con moño Y todo Al pie No, mam Se cagó Guerrero No, no tienen nada, güey Rojas Pudo hacer mucho más Bueno, cangre Rojas Rojas Aguas, aguas Tuya, tuya, Pony Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Ahí está La pelota De cualquiera Hace bien la defensa En quedarse con la pelota Tienen la pelota Ahora, ¿qué más van a hacer Con ella? Transporta la pelota Zona de ataque ¿Cómo está? Bueno, por ejemplo Cuatro Vivo con el contra Aprovechar esta jugada, güey Deja el pegado de mano a mano, Mike De darle, güey Sí, güey Y así le pega la pelota Fácil, fácil, fácil Va para dos pulos Buena, banda, banda Qué buena pelota metida Pero se queda corto Buena, buena, buena No consigue robar el balón Y será Como en serio Queda oponente Menso entorado Hola Aguas Así no Así los regalitos Los van a recibir siempre Fácil Gámele si me tienes Buena, güey Ha conseguido muy bien Ese balón Buenísima, rojas Ahí, güey Levantan el cartel Que anuncia que hay Tres minutos más por jugar Estaba una buena idea Aguántalo, güey Quizá por acá encuentre la oportunidad Con la tole Con la tole Y así de rápido Todo termina en nada Detienen la posibilidad de ataque Hay que hacer La gente, tole Pierde el control del balón Buena, cabrón Venga, venga Hay que tocar más rápido, güey Hay que tocar más rápido Cuando recuperamos, güey Estamos trabajando bien Pero al momento de recuperar la pelota Nos estamos tardando, güey Cuando recuperamos, güey Tenemos un poquito de espacio, güey Para poder atacar, güey Hay que soltarla rápido Hacia adelante, güey Para generar una, güey Estamos muy bien cerrados, güey Tenemos que movernos rápido, güey Ok Ahora, cuando estemos dando La vuelta que pase con el A, güey Intenten de reojo Ver a la otra banda, güey Estamos encerrando siempre Al del pase, güey Encerramos a Maikon O a Wentz O a Pony O a Tole, güey Intenten ver Ver una grieta, güey Un LV-Y O una X, güey Alguien solo, güey Venga, venga Venga, cabrones Simón ¿Qué te ha parecido hasta ahora, Mario? Muy aburrido el primer tiempo Y estos equipos Tienen que dar más en el segundo Buena, Maikon Adiós ¿Tienes tiempo? ¿Igual, igual? Buena, buena, güey Bien Así, güey Así de rápido, güey Excelente Venga, ya gané Se acerca y crea peligro Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Le gané, güey Buena En todo gran anticipo Y se queda con la pelota Era complicadísimo Recibir la hora Se puede descolgar Quiere pegar Buena, güey Este corte va a ser todo fácil Espalda Buenísimo Trata de cerrarte un poquito, Madhu No hay nadie ¿Tiene cerdo? Este es el solo de peligro Este es el solo de peligro Para que no se nos encierra Que buena pelota el espacio Le va a pegar Rebote, rebote Enorme Se cruza bien ante el disparo Buena, güey Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Buena Rojas Buenísima Bien, güey Te la ganaste, tú Es una gran intercepción de pelota Estoy ya, estoy ya Estoy ya ¿Taló? Buena, güey Está bien, está bien Ya te la pones Están los partidos feos Los aburridos Los espantosos Y después viene este ¿Tanto, eh? Me parece que es un partido Que no deja nada a nadie Parece que te ha dejado Alguna palabritas por ahí Por el camino Pero bueno Tenemos que aguantarlo Que buena, por si no, güey Y vamos a esperar a que termine pronto Lleva la pelota Zona de peligro Que buena ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh, ay, ay! ¿Pero estás, güey? Buena ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Frente al arco! ¡Toca, toca! ¡Tiki, taca! ¡No hay espacio! ¡Detienen bien esa posibilidad de ataque! ¡Pori banda! ¡Han recuperado la puerta! ¡Pori banda! ¡Falta! ¡Marquela! ¡Sí, sí! ¡Ahí están golpeando! ¡Mala! ¡Ahí te va, güey! ¡Ah! ¡Tienes algo! ¡Ale, ale! ¡Ey! ¡Este! ¡Busca el pie de alguien, güey! ¡No vayas a mandarlo al espacio! ¡Mira, Pony está solo, güey! ¡Ahí te va, Pony! ¡Pony está solo! ¡Se la pones el pie! ¡Ahí, exacto! ¡Ahí, exacto! ¡A tu banda, eh! ¡No vayas largas para nada! ¡Hay que detecta! ¡Ahí van a correr el demás! ¡Bien! ¡Y no! ¡Están muy pegas! ¡Han perdido la redonda! ¡Manda, banda con excelente, güey! ¡No, buena! ¡Es atrás! ¡Tira! ¡Cuál! ¡Mala la entrega del otro! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Nomás recorre, recorre! ¡Recorre, recorre! ¡Recorre, recorre! ¡Bien, güey! ¡Igual, igual! ¡No, no! ¡Tiene espacio, güey! ¡Tiene espacio, güey! ¡Tiene espacio! ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Abra tiro de esquina! ¡Sacado de manera contundente el balón! ¡Aguas! ¡Ya vieron, güey! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Aaah! ¡La una de nervios! ¡Aguas! ¡Aguas otra vez al centro! ¡Segundo! ¡Buena, güey! ¡Buena, buena! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡El arquero estuvo espectacular! ¡Espectacular! ¡Si no, alguien ayuda ahí! ¡Suevere! ¡Dale, ah! ¡La mandan muy para atrás! ¡Así que uno quédese más allá! ¡Andale! ¡Uno quédese más allá! ¡Andale! ¡Uno quédese más allá! ¡Miro! ¡Miro! ¡Bueno, Arturo! ¡Así, güey! ¡Así, así! ¡Así! ¡Tiro de esquina! ¡Tiro! ¡Plot! ¡Uno, palo! ¡Y ahí va eso! ¡Angelerin! ¡Aca! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Ahí no te dice! ¡Si no fuera con el arquero, el resultado sería diferente! ¡Nada bien! ¡Fuera de loco! ¡Ah, no hay nada! ¡Comate, comate, comate, comate! ¡Si! 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 Como esta, como este güey Ahí está el árbitro diciendo que hay lateral Va a derivar aquí con la esquiza ¡Epa! ¡Esta es buena! Agua Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Algo de nadie, no nadie me conlo Dale mano, mano en el pago Bueno, ahí está Apólinlo, cuidado con él Va por si la pierde Buena Ya está gringo por ahí Tremendo el servicio Cuanta inteligencia detrás de ese pase Cubre la roja de gane Ya estoy yo, ya estoy yo Me tiene, me tiene aquí Dale, calma Armado Armado, armado Michael Era para Pony, pero no Cortaron golpes Buena noticia para este partido, le están sumando 4 más Acá hay que jugársela, eh Aaaaaaah Venga, 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 buena jugada de hoy Defensa, bien pegado, duro Y si vamos por el segundo, hay con un dicho Una Tengo una Tengo una, tengo yo Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Sí, aguántalo, aguántalo Se acerca zona de ataque Se mantiene, con la calma Pon la calma Hay que tener una capacidad impresionante Para aguantar todo lo que le están tirando Y aquí lo está haciendo perfectamente Y mantiene su record La chinga Ya no quiere seguir Va bien bueno Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera Por eso digo que la evidencia es fuera de juego La jugada es muy cerrada Es muy cerrada, muy complicada, pero Bueno, si está adelantado, está adelantado Tranquilo, tranquilo Otra línea Buena Es increíble, pero todavía no le ha hecho gol, Fernando, eh Ahí A ver, aquí en casa Estaban los dos bien, estaban los dos encerrados, güey No hablas o nada Bien, está bien Esos tocaron, güey Venga Buenos fuegos, güey Es el chiste, güey Sabíamos que en Perú, güey, es difícil, güey Siempre es un hueso duro de robar Eh, Simón, güey, no se te olvida mi jugador del partido, güey Porfa, no me lo robes Pues ya ganamos, tú Quedamos 3-1 global, güey, qué pedo Es bueno o malo Güey, ya estamos en octavos, no me jodas, güey Ya, ya, ya es eliminatoria esto, güey Qué pedo, güey Ya clasificamos entonces WTF, güey, qué pedo, güey Entonces Entonces, ¿cuándo es el mundial, chiquita? Vem, vem No, güey Sí, era, o sea, ya es de manecador global, güey Todo lo que sigue, güey No, matamadre, Nery Haces que me sienta mal, güey Que no sepas En qué chingos estamos jugando Entonces sí que den las pruebas, o qué pedo, güey ¿Me voy a la copa o no, güey? Mi pedo, güey, ya, suerte ustedes, cabrón Felicidades, güey No, está bien jugado, güey No, está bien jugado, güey Les aviso qué onda Para 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 los cuartos de final, güey Ahí Hablamos, güey Bien jugado, Rosa Ya está, güey, cámara Cámara Buenas, Rojas Buenas, Rojas, chinga tu madre Eh, buena Buenas a todos Hecho